Los problemas de este mundo No se acaban Pero Cristo, que este amor te ayudará Tus aflicciones y tus penas consolarán Y si humillado tú le sirves en verdad Gracias doy a mi Señor Porque Él me libertó Y las penas que yo llevaba Te las llevó Gracias doy a mi Señor Porque Él me libertó Y las penas que yo llevaba Te las llevó Si estás alegre Cantar salvos Si estás tú triste Ora a tu Creador Confía en Él Pues tu oración escuchará Porque Él se agrada Cuando clama Tu corazón Gracias doy a mi Señor Porque Él me libertó Y las penas que yo llevaba Te las llevó Gracias doy a mi Señor Porque Él me libertó Y las penas que yo llevaba Te las llevó Y la mañana Y las penas que yo llevaba Si quieres vivir allá en el cielo Es necesario que busques la salvación El camino es Jesús y es vida eterna Escucha bien que Dios te puede cambiar Tienes que entender que Dios es poder Y Él quiere que tú seas su hijo Tienes que entender que Dios es poder Y Él quiere que tú seas su hijo de Ramón Su sangre en el madero Decídete, decidete Y así podrás vivir allá en el cielo Eres que entender que Dios es poder Y Él quiere que tú seas su hijo Tenes que entender que Dios es poder Y Él quiere que tú seas su hijo de Ramón Su sangre en el madero Decídete, decidete Y así podrás vivir allá en el cielo Y así podrás vivir allá en el cielo El Espíritu de Dios Que concluirá en el corazón De todos los hombres Es el mismo que nos dio Esta grande bendición De ser hijos suyos Desde que la cruz murió Y después resucitó Nos limpió nuestros pecados El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está dentro de mi ser Revocijo, siente mi alma El Espíritu de Dios Toda vez el corazón De mis hermanos Estamos en comunión Y todos en oración Para ayudarnos Para ayudarnos Porque Él nos prometió Desde que al cielo ascendió De no dejarnos El Espíritu de Dios Nuestro gran Consolador Amado hermano Cuando venga mi Señor Y nos encuentre unidos Velando, llorando Se llevará su iglesia al cielo Sin arruga y sin mancha Para su gloria Y estando ahí en el cielo Todo será hecho nuevo El Señor así lo dijo Y no habrá más sufrimiento Y tristeza y dolor Por todos los siglos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las luchas y las pruebas aún no han terminado Todo se me oscurece y la luz no puedo ver Pero clamo a mi Cristo y al momento me responde Hijo mío estoy contigo, hijo mío estoy contigo y jamás te dejaré Tus ayunos y oraciones han subido a mi presencia, me contesta mi Señor Si una enfermedad me agobia, Él me unge desde el cielo Se preocupa por mi alma, mi bendito Salvador Yo amo mucho a mi Cristo porque Él me amó primero Por mí derramo su sangre, por ti derramo su sangre y por toda la humanidad Por lo suyo despreciado fue llevado hasta el madero Pero Él resucitó ¡Suscríbete al canal! La salvación de mi alma yo no la podré pagar Fue una bendición de Dios que yo no la merecía Fue por la misericordia de mi Rey que es Jesucristo Siendo gentil me ha salvado y con su sangre comprado Para su reino celestial No desprecies a mi Cristo, Él es el único Dios y todo está en su poder Fue por la misericordia de mi Rey que es Jesucristo Poderoso Señor de señores ¡Suscristo! Poderoso Señor de señores, yo te amo con el alma y con el corazón Tú me escuchas, tú me amas, tú me diste grande bendición Jesucristo, no me dejes solo ni un instante Meditando, en ti estoy noche y día mi Señor Tú conoces, tú escudriñas, tú me llevas por cena de amor Tus caricias, yo las siento a cada momento Y mi alma, siente gozo al sentirte en mi Dios Cuántas veces, yo te alabo, desde el cielo me das bendición Yo me gozo, meditando y cantando alabanzas No estoy triste, porque sé que aquí está el Salvador No me dejes, ni un momento, quiero yo ser de un fiel servidor Esperamos, tu venida que ya está muy cerca Las señales que viviste cumpliéndose está Con esmero, con paciencia, dedicamos tu reino Señor ¡Qué bonito! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué hermoso es andar con Jesús! No hay tinieblas, no hay más sombras, su presencia me llena de luz Tengo pruebas, tengo luchas, tengo penas y a veces dolor Pero en todas estas cosas, tengo ayuda de mi Salvador Seguiré, seguiré, por mi Cristo, todo quiera yo iré Si en mi ser hay dolor No me importa que haya mil problemas, sigo a mi Señor En la vida hay dos caminos, hay dos tendas para caminar Una de ellas, esa angosta, que te lleva con Cristo a morar Otra es gacha, sin medida, que te ofrece placer a raudar Más el fin de este camino, agonía y sufrimiento eterno Seguiré, 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 con mi Cristo, todo quiera yo iré Si en mi ser hay dolor No me importa que haya mil problemas, sigo a mi Señor Hoy es el tiempo de servirle con el Espíritu y en verdad Unámonos en amor Unámonos en amor Porque Cristo está cerca Y Él es el Salvador Mi alma tiene ese de ti Nuestra alma tiene ese de ti Danos fuerzas, Cristo eterno Para poder llegar a ti Señor Jesús Tú que escuchas Tú que escuchas El clamor De nosotros Aumentanos La fe Aumentanos La fe Para seguir En tu gracia Oh responde Jesús Mi alma Mi alma tiene ese de ti Nuestra alma tiene ese de ti Danos fuerzas, Cristo eterno Para poder llegar a ti Señor No nos formaste Con tu poder y tu gloria Tú lo manifestaste Gracias, Señor, hoy te damos Porque tú nos rescataste Gracias, Señor, hoy te damos Porque tú nos perdonaste Gracias a ti, Señor Jesús Gracias a ti, porque tú nos perdonaste Ahora recibe nuestro corazón Para ganar nuestro gran galardón Después que hiciste las cosas Tu barón Donde no formaste El polvo de la tierra Y el sombrón Tú le diste Como fue Dios al hombre Y le puso En el muerto Para que lo labrara Y para que lo guardaste Gracias a ti, Señor Jesús Gracias a ti, porque tú nos perdonaste Ahora recibe nuestro corazón Para ganar nuestro gran galardón Gracias a ti, Señor Jesús Gracias a ti, Señor Jesús Gracias a ti, Señor Jesús Yo soy un predicador Del Evangelio Que quiero hablar de Jesús Por donde camine Tal vez tenga que cruzar Grandes fronteras O tenga que cabalgar Y serranía Y acaso no vuelvo a ver Mis compañeros Porque el dueño de la miel Así lo quiera Recuerden que hay galardón Para que triunfe Y una corona de gloria Allá en el cielo No quiero dejar Ciudad Pueblo ni aldea Que no deje yo sembrada La gran semilla Solo le pido al Señor Que den las fuerzas Para poder serle fiel Hasta que muera Si acaso no vuelvo a ver Mis compañeros Porque el dueño de la miel Así lo quiera Recuerden que hay galardón Para que triunfe Y una corona de gloria Allá en el cielo Que no deje yo Que no deje yo Que no deje yo Porque el dueño de la miel Que no deje yo Que no deje yo Que no deje yo Gracias.